Son neuronas sensoriales y motoras que procesan la percepción de las acciones y la generación de acciones al mismo tiempo. Eso es lo que hacen estas neuronas, están en los monos, y por qué no podrían estar en las ratas y otros mamíferos, y en los seres humanos, en la resonancia funcional y en otro tipo de estudios se las ve. Ahora, el circuito parietal es el circuito de la acción. Ahora, cuando hablamos de emociones, algunas personas, incluso yo, en mis primeros papers, pero no ya ahora, hemos tenido la idea de que si uno encuentra ninguna activación superpuesta entre la ínsula al sentir dolor y mirar a alguien con dolor, o la amígdala, ¿también es una neurona de estas en espejo? Quiero decir que este tipo de neuronas hacen el mismo trabajo en ambos casos, a veces la amígdala está porque hay riesgo, hay miedo, hay una señal de alta intensidad que nos puede llevar a la activación de la corteza SMT. Yo soy muy cuidadosa, podría hablarles una hora de este tema. Pero van a ver cada vez más críticas sobre estas neuronas. No sé si tienen que ver con la empatía. Probablemente están involucradas con la mímica, con la acción, con el desarrollo de la empatía. Pero con respecto al procesamiento de las emociones, esto es muy distinto. No vemos una activación de la misma parte del cerebro en dos situaciones. Percibir una emoción y mirar una emoción, esto significa que sea en espejo. No lo es. No hay pruebas al respecto. Y podría dedicarle mucho tiempo a estas neuronas en espejo. Algunas cosas tienen que ver con la atención. La red de atención es la misma en la que se involucran las neuronas en espejo. Y no todo el mundo está de acuerdo. Esto se da a la derecha, pero ¿por qué no a la izquierda? Si son neuronas en espejo, tendrían que estar a la izquierda. Porque siempre a la derecha. Pero la red a la derecha, en la parte frontal inferior, tiene que ver con la circunvolución frontal inferior. Y esa es la red de la atención. Y nadie quiere el control de eso. Yo tendría cuidado. Este tipo de neuronas son muy interesantes. Creo que no hacen tanto como se cree, salvo que uno sea italiano de Parma. Bueno, hacen todo. Ellos, pero bueno, no están representados hoy aquí. Las neuronas en espejo y las emociones y las empatías. Yo sería más cuidadoso en cuanto al vínculo entre todo esto. Fue una respuesta larga, pero era muy importante. Aquellos que no sienten el dolor. Deberíamos esperar un cambio en el procesamiento de la empatía. Gracias. Algunas personas no sienten dolor. Es cierto, son muy pocas. Es muy difícil sobrevivir cuando uno no siente dolor. Pero hay casos de personas que han tenido una disfunción neurológica y que no pueden sentir el dolor. No experimentan dolor. Lo llamamos CIP. Son insensibles congénitos al dolor. Esto hubo una publicación hace unos años diciendo que estas personas CIP, cuidado, las personas nunca han sentido dolor. Este tipo de personas se quiebran un brazo y no sienten dolor. No saben lo que es el dolor. No tienen esa experiencia. Sin embargo, cuando estamos mirando en el escáner los estímulos que ustedes vieron, sí se activan las mismas redes. Esto significa que la teoría de las neuronas en espejo está en riesgo en este caso. Experimentamos algo que podemos entender, pero no. Esta red se activa porque esa red es una red que se activa por la percepción. Ven a alguien y han aprendido que si vemos a alguien al que le están clavando una aguda, va a sentir el dolor. Lo saben que es doloroso para el otro y, por lo tanto, es un estímulo negativo en su cerebro. Estoy de acuerdo con esto. Esto es lo que se plantea en el paper. Lo interesante... Bueno, esto es para matar las simulaciones con neuronas en espejo. Pero hay una cosa más interesante en ese paper en relación con el último estudio que les mostré. Ellos no tienen experiencia con el dolor. No saben lo que es sentir dolor. No lo han experimentado corporalmente. Y cuando se les pide que evalúen a las personas que están con dolor, cuando les ven la cara o algún otro estímulo, tienen un sesgo a subestimar el dolor de los otros. Lo hacen bien, pero lo subestiman. Evalúan como inferior el dolor de los otros. Si uno cierra demasiado el sistema mediante el cual uno se vincula con los otros, tal vez uno se sienta seguro y al mismo tiempo esté poniendo a los otros en riesgo. Porque hace falta este sistema para reajustar la manera en que evaluamos el dolor del otro. Por eso esto funciona muy bien con el estudio de los beneficios y los costos de regular demasiado la empatía. Porque esos pacientes no tienen experiencia con el dolor, pero pueden evaluar el dolor de los otros, aunque sistemáticamente lo subestiman. Entonces, hay dos preguntas más, pero como no tenemos más tiempo, lamentablemente tenemos que cerrar aquí. Gracias.